Miren los tacos que ando, ¿cómo me voy a limpiar? No se limpia esta tarde. ¿Ya? Porque ahorita no hay nadie. ¿Paredes, weón? ¿Ah? ¿Llegó paredes? ¿Qué está la weá? ¿Qué le pasó? Nada. ¿De aquí para allá? ¿Querés enseñarle? ¿Qué no hay? ¿Pasa? ¿Qué? ¿Enseñame tú? ¿Por qué él me dice? ¿Listo hacia afuera? O sea, de aquí hacia allá. ¿De aquí para allá? ¡Gáñame de cosa! ¿Por qué él no me dice? Hola, el jefe que te mi... ¿Qué tiene más? ¿El jefe de aseo? 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 ¡Ay, Dios de frío! ¡Ay, Dios de frío! ¡Ay, Dios de frío! ¿El qué vale espada con mi mujer loco, la apulenta? ¡Oye, respetense a una mujer tan loco, qué buena! Ustedes no tienen señora, no tienen señora, no tienen señora, la apulenta no tienen señora. Ya, pues entonces, ya hace aseo, ya, pues también está haciendo aseo, respétenla. ¡Ay, la mujer le pide la cabeza! ¡Oye! ¡No, respetan a mi mujer! ¡Ya, fuera! ¡Ya, dentro, hacia afuera, mi amor! ¡Y por la niña! ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! ¡Vámonos! 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 ¿Puedo conversar con él, ojalá? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos conversando ahí! Es más que sí. ¡Vaya! ¡Vaya conversar! Los celos en el trabajo no existen. Usted se dedica a trabajar, compadre, y no andar mirando a su bolola, ni a su señora. ¿Tu señora está feliz trabajando ahí? ¿Está feliz? ¿No tiene ningún problema? ¿Cero rollos? ¿Y te está pasando todo rollos? No. ¿O sea, quiere decir que soy más inseguro que la cresta, o no? ¿O tenés dudas de tu señora? No, nada. Entonces, compadre, dedíquese a trabajar, si no te vas a cabo. Un gran que jamás, chao. Cortado. Y cero. Cero pesos, compadre. El día que tu señora se ponga a trabajar, se ponga a las pieles de decir, no me quita nadie a trabajar, haga lo que le estoy diciendo yo, compadre. Si no, se ha costado. ¿Estamos claros? Vale. Listo. Hasta luego. No sé qué hueá se cree, hueón. Cero pesos, hueón. Me he sacado la chucha toda la semana, bueno, estos tres días, y dice cero pesos, y para la casa, hueá. El carnaval, el carnaval.